Todos sabemos que desde hace un año o dos venimos siendo bombardeados, entre comillas, en Netflix con producciones españolas. Las chicas del cable, Velvet, El tiempo de tricostura, Gran Hotel, El ministerio del tiempo, La casa de papel, entre muchas otras series. Estas superproducciones ibéricas no están, ni por mucho menos, con ganas de bajar su nivel y la cantidad. Es por eso que en octubre llega a la pantalla del gigante del streaming, Elite. Quedate ahí que te voy a contar las cosas a tener en cuenta sobre esta nueva serie, quienes la integran y por qué es uno de los estrenos más esperados del mes de octubre. Elite es la tercer serie original de Netflix, hecha en España, que se suma al catálogo, después de la confirmada tercera temporada de La casa de papel y de Las chicas del cable. Va a ser una serie ambientada en un colegio de mucho, mucho dinero de España al que la gente de élite de ese país envía a sus hijos. Hasta ahí todo bien, es una historia que no tiene nada de raro, salvo que son niños ricos estudiando, ni nada así. Pero, como todo guión, necesita un punto de tensión y de conflicto, y ahí es donde llegan tres estudiantes de bajos recursos y empieza todo el kilómetro. ¿A quiénes vamos a ver en esta serie? Vuelven nuestros queridos actores de La casa de papel, le metemos una pizquita de gente de Las chicas del cable, otro poquito de Velvet, y toda esta mezcla hermosa le tenemos que sumar una cantante mexicana y chicos que debutan en la pantalla chica. Itzan Escamilla es quien participó en el Ministerio del Tiempo y Las chicas del cable, y va a estar en esta serie. Así también va a estar Álvaro Rico, que participó en Velvet. Y bueno, lo más esperado por todos van a estar Jaime Lorente, al que todos conocemos como Denver, en La casa de papel. Va a estar María Pedraza, que hizo de Alison Parker. Y Miguel Herrán, al que creo que ni su mamá le dice por ese nombre y todo el mundo lo conoce como Río. A todo, todo, todo esto se le suma Dana Paola, la cantante mexicana, que va a interpretar a Lu, y es un personaje que según ella misma todos vamos a odiar. ¿Va a ser la nueva Luisito Rey, o peor aún, va a ser la nueva Arturito, ese personaje que vamos a odiar, odiar todos? Vamos a tener que esperar hasta el 5 de octubre que se estrene la serie, que además fue firmada en su totalidad en 4K. Si te gustó el video, por favor, compartilo, dale me gusta y suscríbete al canal para poder seguir teniendo más información acerca de series y de películas. Muchísimas gracias, chau.